Desde el bellísimo pueblo de Llano Grande de Juárez Para todos ustedes, para toda la raza de Chilpancingo Guerrero Vamos a seguir complaceando con más cumbia Cumbia alegre para todos ustedes Se vale bailar y vámonos rápidamente con esto que dice Al estilo único de su grupo La iniciativa musical directamente desde Llano Grande de Juárez Para todos ustedes, se vale bailar Música Yo nací con mi pata campain Igualito, igualito que chincha Pero que tengo que ver yo con chincha Yo nací con mi pata campain Yo nací con mi pata campain Igualito, igualito que chincha Pero que tengo que ver yo con chincha Si nací con mi pata campain Pero camina como chincha Patanamá 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 Cumbia, 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 cumbia Y llegó el sabor Con la iniciativa Música El señor Grande de Juárez Para todos ustedes Por la pipi pasara un perro Iba colegiando a un gato Yo quisiera que pasara otra vía O mejor que pasara otro rato Por la pipi pasara un gato Iba colegiando a un ratón Yo quisiera que pasara otra vía O mejor que pasara otro rato Pero camina como chincha Patanamá Pero camina como chincha Patanamá Pero camina como chincha Patanamá Y llegó la alfabra oscura Con la iniciativa Pocicol E, 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 e Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue la alfabra oscura Y sigue, 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 y sigue Vamos a ir poniendo a rojo vivo, hoy en este día nosotros somos la iniciativa musical directamente desde Llano Grande de Juárez Vamos a seguir con más ritmo, más ambiente A llamar a todos los invitados por supuesto, vamos a seguir avanzando rápidamente con más música como el día para todos ustedes En esta bonita tarde, aquí con la iniciativa musical directamente desde Llano Grande de Juárez Para todos ustedes, para toda la raza, para todos los, para los padrinos por supuesto Para los festejados, y vámonos rápidamente con esto que dice, así de rico, suéltala Yo me encontré a una chica melucida, un día que andaba pegando en la discoteca Me le acerqué y le di que una guapa, y como un lobo sobre ella me lancé, me la llevó a la tijana de oscurito Por eso ese mango yo me lo quería comer, me asuse tanto, me despaché solito, pero me asustó al final yo me bebé Me dijo, me llamó a la tijana de oscurito, y pensé, será ella o ella o ella calé Si lo compro bien, me paré, y me eché a correr Con mis amigos, no me la agataba, por el que los perros se trabiste y yo le eché Hasta a mí no pensó, por de mi regada, solo por eso me dejo de querer Por la mañana la cara me mataba, y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me aportaba nada, solo que alguna chica acusa me dijeron Me dijo, me llamó a la tijana de oscurito, y pensé, será ella o ella o ella calé Si lo compro bien, me paré, y me eché a correr Con mis amigos, no me la agataba, por el que los perros se trabiste y yo le eché Hasta a mi novia, suerte me dejaba, solo por eso me dejo de querer Me dijo, me llamó a la tijana de oscurito, y pensé, será ella o ella o ella calé Si lo compro bien, me paré, y me eché a correr Ok, amigos, 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 amigas Seguimos avanzando rápidamente con más música para todos ustedes Para que se pongan a bailar en esa bonita tarde Ya que estamos de fiesta, hay que disfrutar la música, por supuesto Aquí con la iniciativa musical, para todos ustedes Y vámonos rápidamente con esto que dice Así de rico, suéltale compadre Para toda la raza de Chilpancingla La arena estaba dejando un bote La gente loca de la emisión En el mil luchaban los cuatro rudos Y todos los de la visión La arena estaba dejando un bote La gente loca de la emisión En el mil luchaban los cuatro rudos Y todos los de la visión Y el santo, el cabernario, el bruc de molla el putón Y el santo, el cabernario, el bruc de molla el putón Y la gente comenzaba a gritar Porque, ¡¡eh! Se sentía engrandecida sin cesar Métale el agulso, métele la nesa Son la quebradora y el tirabuzón, aplícale tratando, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del rin Métele la dulce, métele la nación, son la quebradora y el tirabuzón, aplícale tratando, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del rin Ahí nomás, ahí nomás, complacido, complacido allá para los festejados Ok, vamos a seguir avanzando rápidamente con más música que traemos y nuestra repertura musical para todos los invitados Vamos a seguir adelante, vamos a la pista a bailar Cumbia, 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 cumbia Con algo que pedí desde el niño fuimos no Con algo que pedí desde el niño fuimos no La busco porque la quiero y no puedo olvidarla La busco porque la quiero y no puedo olvidarla La busco, la busco mucho y no la encuentro Dios mío La busco, la busco mucho y no la encuentro Dios mío Le pido a mi Dios del cielo que me ayude a encontrarla Le pido a mi Dios del cielo que me ayude a encontrarla El día en que yo la encuentro en su fiesta le voy a hacer El día en que yo la encuentro en su fiesta le voy a hacer Cuando se tocan a los primos y en la pared 16 Cuando se tocan a los primos y en la pared 16 La busco, la busco, la busco mucho y no la encuentro Dios mío Le pido a mi Dios del cielo que me ayude a encontrarla Le pido a mi Dios del cielo que me ayude a encontrarla El día en que yo la encuentro en su fiesta le voy a hacer El día en que yo la encuentro en su fiesta le voy a hacer Donde tocarán los primos y en la pared 16 Donde tocarán los primos y en la pared 16 Y vamos con más remita Ok, amigos, 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 amigos Estamos avanzando rápidamente con más música que tenemos En nuestro repertorio musical para todos ustedes, por supuesto En esta bonita tarde aquí en Chilpan, 5 de Guerrero Y vámonos rápidamente con esto que dice Algo de cumbia para todos ustedes ¡Suelta! 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 Esa es la brosura, y esa es la iniciativa, música Yo siempre te recuerdo, y de tu imagen no me puedo olvidar Porque eres tengo la mujer que yo quiero, y a tu lado solito quiero estar Porque eres tengo la mujer que yo quiero, y a tu lado solito quiero estar Báilala, baila la tomasa, baila la musco sabrosura Báilala, baila la tomasa, baila la musco sabrosura Cuando los ritmos se complace, esto es un tema sabrosura Cuando los ritmos se complace, esto es un tema sabrosura Ok, 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 vamos a seguir avanzando rápidamente, con más música para todos ustedes Para que se pongan a bailar en esta tarde, para todos, Monsejado por supuesto, para el niño Adrián García, Jairo García, y para la niña Adriana García por supuesto Vamos a seguir adelante, con más música para todos ustedes, con más cumbia Y como dice que dice, vámonos rápidamente con eso que dice Así de rico, cumbia, cumbia, cumbia ¡Coda! Tú le distes amor a mi vida, a mi vida y a mi corazón Tú le distes amor a mi vida, a mi vida y a mi corazón Al amor correré igualaré, al amor correré igualaré Al amor correré igualaré, al amor correré igualaré Cumbia, 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 cumbia Para toda la raza de Gilbancito Guerrero, esta tarde No grande es un cumplan quénesso, hay muchachas también de amonto Al amor correré igualaré, al amor correré igualaré Al amor correré igualaré, al amor correré igualaré Correré igualaré, correré igualaré Llegó la sabrosura Con la iniciativa Música Desde el bellísimo lugar de Llano Grande de Juárez Para todos ustedes Aquí en Chilván, Silvio Guerrero Todos los invitados Eh, 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 eh Y sigue, y sigue, y sigue la sabrosura Es un pueblo querido Hay muchachas también de amonto Llano Grande es un pueblo querido Hay muchachas también de amonto Al amor correré y cuadaré 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 Que se escuchen fuerte fuerte los aplausos para ellos, para los festejados Vamos a seguir adelante para todos ustedes, vamos a seguir complaciendo con más música Algo de cumbia para toda la raza de Chilpancingo Guerrero Y vámonos rápidamente con esto que dice así de rico ¡Vamos a la pista a bailar! 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 Ay, morena, ¿qué comes que estás tan buena? Si tú me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ay, morena, ¿qué comes que estás tan buena? Si tú me dejaras hoy, mi corazón moriría de pena Ok, ok, ahí nada más quedó este tema Ok, ok, ahí quedó esa música Vamos a seguir complaciendo con más música Con más melodía para todos ustedes Para los festejados Vamos a seguir avanzando rápidamente De Llano Grande de Juárez Vamos a ponerle una balada para todos los enamorados Y vámonos rápidamente con esto que dice ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? Fica mi corazoncito ¿O te lleves mi sangre? ¿Hay amor para dónde vas? Todavía está drogada Aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera se brío Mi amor Espera un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Si yo te amo, reina mía Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Hay amor para dónde vas? ¿A dónde vas? Fica mi corazoncito ¿O te lleves mi sangre? ¿Hay amor para dónde vas? Todavía está drogada Aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera se brío Mi amor Espera un momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Pero por qué te vas Si yo te amo, reina mía Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti llanto de amor Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón ¿A dónde vas? 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 Complaciendo con más música para todos ustedes Al estilo único de la iniciativa musical Desde el bellísimo pueblo de Llanogrande de Juárez Para todos ustedes Para toda la raza de Chilpancingo Guerrero Vámonos rápidamente con esto que dice ¡Suéltala! ¡Suéltala! Me has hecho tanto mal con tu traición ¡Más no debo culparte! Si allá en el cielo Dios te sirá Ni debo perdonarte Me duele el corazón al comprender Que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer Para volver a amarte Si por qué me engañaste Voy a odiarte Si el amor que me juraste Fue mentira Bien, te doy mi bendición Vive tu vida Yo rezaré por ti Para salvarte Yo rezaré por ti Para salvarte Ay, amor Si el amarte Fuera perderte Prefiero amarte Y no perderte Chiquitita Te doy mi bendición ¡Gracias por ver! 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 Y al ritmo del güero Y al ritmo del güero Ok, ok, amigos, 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 amigos Seguimos avanzando rápidamente con lo más musical que tenemos En nuestro repertorio musical, por supuesto Para toda la raza del chispasino guerrero Para los festejados, con mucho caballero para ellos, por supuesto Y vámonos rápidamente con esto que dice ¡Suéltala! ¡Muchas! ¡Muchas! La cumbia se fue sana, la que baila con gana La cumbia se fue sana, la que baila con gana Y al sabor de las percusiones de cuaren Y vamos, vamos ambiente, hay a todos los invitados Para que se aniden a bailar con los despejados Adriana y Jairo, esto que dice Que dice, que dice, que dice La cumbia se fue sana, la que baila con gana La cumbia se fue sana, la que baila con gana Esto fue la iniciativa Música Ya tú sabes Ok, ok, vamos a seguir avanzando con más música para toda la raza De Chilpancingo, recuerden que estamos de fiesta